Le damos la bienvenida a este especial de Semana Santa. Sabemos que durante la Semana Santa, la Iglesia Católica celebra los misterios de la reconciliación, realizados por el Señor Jesús en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica a Jerusalén. El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, que comprende la profecía del triunfo pascual de Cristo, el anuncio de su pasión. Estos dos aspectos del misterio pascual se han de poner de relieve tanto en la predicación como en la celebración de este día. Es importante recordarles que el trido pascual comienza con el Viernes de la Pasión, prosigue con el Sábado Santo, que tiene su culminación en la Vigilia Pascual, y acaba con la víspera del Domingo de la Resurrección. El Jueves Santo se realiza la Misa de la Cena del Señor. Se tiene que celebrar por la tarde para que participe plenamente toda la comunidad local. Las lecturas de la Palabra de Dios de esta Misa, tiene una buena conexión. Entre ellas, Éxodo 12, nos habla de la Cena Pascual, de Israel, la primera carta a los Corintios 11, de la institución de la Eucaristía, y el Evangelio de San Juan 13, del mandato y ejemplo del amor servicial del Señor Jesús, y también se da el gesto del lavatorio de los pies que recoge el Evangelio de San Juan. Lo ve el discípulo amado como la inauguración del camino pascual de Cristo, el que se entregó por los demás porque no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos con el gesto del lavatorio de los pies. Una vez concluida la Misa del Jueves Santo, se procede a reservar el Santísimo Sacramento, la presencia real del Señor Jesús en el monumento que ha sido preparado, que por amor a nosotros se quedó para ser Dios con nosotros, cumpliendo así con su promesa, Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, lo dice el Evangelio de San Mateo 28.20. Llegamos al día viernes santo, es un día de penitencia obligatoria para todos, hay que guardar este día, a la abstenencia y el ayuno, hasta el sábado santo, hay que recordarles que este día no tenemos Eucaristía, pero sí una celebración litúrgica de la muerte del Señor, una celebración de la palabra, que concluye con la adoración de la cruz y con la comunión eucarística, es una celebración sencilla, sobria, centrada en la muerte del Señor Jesús, la pasión es pues, proclamada, evocada, venerada y comulgada. La iglesia los invita, que este día viernes santo, no olvidemos los ejercicios de la piedad popular, dada su importancia pastoral, hoy es uno de los días del año, que más hay que esforzarse, por buscar un equilibrio, entre la liturgia y la devoción popular, por ejemplo, está el Santo Viacrucis, el sermón de las siete palabras del Señor Jesús en la cruz, las procesiones, con los pasos de Cristo y de su Madre, que representan las diversas escenas y momentos de la pasión, los recuerdos de los dolores de la Santísima Virgen María. En el sábado santo, la iglesia permanece junto con los fieles, en el sepulcro del Señor. Acompañemos pues, a María la Madre, que vela junto a la tumba de su Hijo, el lógico, que la que estuvo al pie de la cruz, sufriendo, y ahora está esperando la resurrección de su Hijo, para llegar a la Pascua. Este mismo día sábado santo, según una antiquísima tradición, se vela en honor al Señor, y la gran vigilia pascual, que la celebran con los sacramentos de la iniciación cristiana. Sobre la estructura de la vigilia pascual, de este sábado, es bueno tener presente lo siguiente, que la primera parte es el usinario, la segunda parte la liturgia de la palabra, la tercera parte el bautismo, y la cuarta parte la eucaristía. El gran domingo de la resurrección, los invita a un encuentro personal con Jesús. No creemos por estar el sudario, y las vendas arrojadas en el suelo, ni siquiera porque hemos encontrado el sepulcro vacío. Creemos porque aquellos apóstoles y discípulos fueron testigos de la presencia del resucitado. A todos les deseamos, felices Pascuas de Resurrección. Desde Honduras, para el mundo. Caminando con Jesús, H.N. Caminando con Jesús, H.N.